Aquí posee un gran desarrollo de su alter ego, su segundo yo. Tanto que por momentos se cree distinto e independiente del ser original. Toma forma, se expresa, quiere llevar su propia vida, quiere controlar el cuerpo en el que vive, quiere dominar y por momentos lo logra. ¡Gracias! 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 Gracias.